¡Hola! ¿Qué tal clientes de Novotec? En esta ocasión le mostraremos la sandalia para caballero. Este es un paquete en donde usted va a encontrar 20 pares de sandalia para caballero que va a variar en estilos y tallas. En este paquete en particular la talla comenzaba en 8 americano y terminaba en 11 americano. Le recordamos que las tallas varían dependiendo de cada costal. Si usted desea realizar un pedido con nosotros no dude en contactarnos a través de whatsapp al número que usted puede ver en pantalla. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Novotec Mayoreo. Ahí subimos contenido a diario de todo lo que sucede en nuestra bodega. Si realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México.